Bueno, Altagracita Tabárez, tú estuviste con Juancito durante los últimos minutos de su vida. ¿Cómo fueron esos últimos minutos? ¿Qué pasó antes? Bueno, primero decirte que Juan todo el tiempo ha sido un hombre de paz y tú que lo conociste bien también sabes que no es una persona conflictiva. Él estaba muy contento, Juan de los Santos estaba muy alegre, sobre todo porque estaba compartiendo con el Consejo Directivo de la Federación celebrando la Navidad. Siendo él un hombre de trabajo como lo fue, desarrollamos nuestra reunión con nuestra agenda, con los temas y luego que terminamos la reunión, él me había dicho que preparara un almuerzo para él festejar con nosotros, que festejáramos con un vino y un almuerzo con los alcaldes de la Navidad. Terminamos la reunión a las 12 menos 15 minutos, 11.45. Entonces yo espontáneamente le dije que bajáramos, porque el Consejo Cerón es el segundo piso, al arbolito, al primer piso, a tomarme una foto de Navidad con un recuerdo del Consejo. Entonces bajamos, nos tomamos la foto. Cuando terminamos, él como siempre, que me consultaba mucho, me preguntó que qué hacíamos, porque eran las 12 en punto y el almuerzo no había llegado. Entonces yo le dije, vamos al salón para que usted le entregue la canasta a los alcaldes, porque él siempre entregaba un obsequio navideño en nombre de la Federación Dominicana de Municipios a todos los alcaldes del país. Bueno, pues entonces él le entregó su baúl, le tomaron fotos. Entonces, ya como a las 12 y 15, algo extraño, que no había sucedido nunca en la Federación, no había llegado el almuerzo. Entonces él estaba como preocupado y me dice que qué sucedió. Yo le dije que iba a investigar. Entonces él me dijo, pues voy al despacho a firmar un cheque. Usted sube y me dice, cuando yo investigué con la encargada de protocolo, con compras, me dijeron que habían pedido la comida a otro lugar y entonces era más lejos y el almuerzo no llegaba. Yo subí, se lo expliqué y él me dijo, conchale, entonces, directora, ¿qué hacemos? Digo, bueno, yo voy a bajar y voy a que le brinden un vino a los alcaldes para que no se vayan y entonces yo le aviso para que usted no esté abajo perdiendo el tiempo. Me dijo, sí, perfecto, yo voy a firmar este cheque, usted me avisa. Ya eran las 12 y 35 y sé que cuando los santos murió, 12 y 40, porque realmente él estaba precisando la hora porque él tenía un compromiso a la una y como tú sabes, también era muy puntual. Yo no llegué a bajar porque entonces cuando salí de su despacho, el tesorero me abordó, el alcalde de San Pedro, Tony Chavarría, y me dijo que fuéramos a mi oficina, que él quería que yo viera unos documentos. Entonces yo le dije ya la responsabilidad que tenía con el presidente de bajar a atender a los alcaldes, pero él me dijo, no, 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 ven, es urgente. Y cuando entramos a la oficina, inmediatamente abrí la puerta de mi oficina, que nos sentamos, ahí comenzó el tiroteo. Yo nunca me imaginé que esos tiros podían ocurrir en el despacho del presidente, el tesorero tampoco. Nosotros lo que realmente pensamos que se armó una trifulca entre quizás choferes de los alcaldes porque se ha hablado mucho que si en Perón no había seguridad, que si no había. En Perón nunca se usó en la federación un asunto así tan estricto de seguridad porque somos una NG, los alcaldes entran y salen. Ahora sí debo decir que ahí habían no menos de 20 o 30 hombres armados porque la seguridad de los alcaldes estaban, pero ¿dónde estaban? En el piso de abajo, al fondo, con los alcaldes, donde se iba a desarrollar el almuerzo. Y en ese momento mi presidente estaba solo con Archie, su guardaespaldas, un muchacho extraordinario con una formación increíble y con su secretario. Y yo que acababa de salir del despacho, yo intenté salir, pero el tesorero no me lo impidió porque realmente el tesorero me dijo, pero no sabemos quién anda tirando, no salga el taraje. Entonces él me lo impidió. Bueno, ya cuando cesaron los disparos que salimos, yo de verdad no tengo cómo expresarle lo que mis ojos vieron porque de verdad perdimos un hombre extraordinario con unas condiciones humanas increíbles. Yo duré seis meses, día por día, trabajando junto a Juan de los Santos y debo decirle que Juan fue un hombre que confió en mí, que desde los inicios que comenzamos a trabajar juntos se dio cuenta que al igual que él, me gusta descentralizar el trabajo en equipo. Confió tanto en mí que 15 días atrás redactó una comunicación que la leyó en el Consejo Directivo de FEDOMO donde él me pasaba todas sus funciones a mí de presidente para la dirección ejecutiva para que yo pudiera conducir, dirigir, coordinar y supervisar la federación. Y hoy él me deja ese legado. Pienso que con él no será ni cerca de lo que es, pero también sé que tenemos un compromiso de seguirlo haciendo bien. Él, yo sé que se fue muy contento porque también nosotros logramos ayer entregar nuestra pieza maestra, que fue el plan estratégico de FEDOMO que se entregó ayer a todo el Consejo Directivo donde Juan de los Santos murió a destiempo, pero dejó resuelto, realizado, de un trabajo de más de cuatro meses que también tuvo la confianza de delegarlo en mí, en la coordinación y que le pude dar la gracia de manera personal con el equipo de los gerentes y dejó esa pieza maestra hacia dónde debe ir la Federación Dominicana de Municipios en los próximos cinco años. ¿Y por qué él te transfirió? Bueno. ¿Porque se iba a dedicar a la campaña o qué? Bueno, Juan es una persona muy responsable, era una persona muy responsable. Él le iba a dedicar menos tiempo a la municipalidad, porque yo digo, el presidente de la federación llegaba a la federación a las 8 y 30 de la mañana como que él fuese un empleado cualquiera. O sea, Juan no iba ni al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ni a ninguna actividad antes de ir a la federación y cumplir con lo que él entendía que era su responsabilidad. Siendo él tan responsable y sabiendo que le iba a dedicar un poquito menos de tiempo, porque no era que él iba a dejar la federación. Bueno, hace 15 días que él me transfirió todos sus poderes y él nunca dejó de estar ahí hasta el día de ayer y de estar a mi lado y de dirigir junto conmigo, pero él quería que yo condujera la institución con él, porque realmente él confió en el trabajo que se hace en equipo y realmente él y yo tuvimos una empatía y él sabe que en manos mías con ese gran equipo que él dejó y ahora que va a haber un presidente, porque hay un primer vicepresidente, yo podré aplicar lo que en seis meses aprendí día por día de Juan de los Santos y lo que de verdad para mí significa la municipalidad. Nosotros lo vamos a tener mañana a las 10.30 de la mañana en la federación y vamos a hacer guardia de honor, una pequeña ceremonia y él va a estar en el municipio de Santo Domingo Este, pero a todo el que esté relacionado con la municipalidad lo invitamos a que pase por allá. Gracias.